Hoy se ha presentado la travesía Lisboa-Andalucía-Ceuta que forma parte de los actos conmemorativos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. La cuarta edición de esta travesía marítima presentada en el Club Náutico de Sevilla se disfrutará del 22 de julio al 11 de agosto. Aumentan los días de navegación y las escalas en 10 puertos andaluces, tres más que el pasado año.